Entonces, este se llama el Channel Strip, o sea, toda esta línea del canal. Entonces, del 1 al 8, si ves, son idénticos. ¿Qué tienen? Entonces, tienen un preamplificador, ya sea para la entrada de micro o de línea. Tienen un indicador de peak, donde ya se ha distorsionado el nivel de entrada. Entonces, cuando este se prenda, tengo que regular con este control. Tengo un switch de corte de bajas. De 80 Hz. Luego tengo tres filtros. Altas, medias y bajas frecuencias. La frecuencia ya está establecida en el manual. No la puedo mover. Solo puedo incrementar o atenuar frecuencias hasta 15 decibeles. Altas frecuencias, medias frecuencias y bajas. Tengo dos salidas. Auxiliar 1, auxiliar 2. Tengo un panorámica. Izquierda, derecha o centro. Tengo un botón de asignación a la salida estéreo. Tengo otro botón de asignación a la salida de grupos 1 y 2. Aquí está su master. Y tengo el botón que dice PFL. Que es Pre-Fader Leasing. Escuchar y visualizar aquí en el medidor lo que está a la entrada. Para que yo pueda ver el nivel de entrada y la calidad del uso en el que entra. Entonces, estos son idénticos del 1 al 8. En el 9 y 10, ya dice 9, 10 y 11, ya son faders estéreos. Y acá atrás, como acabas de ver, tienes dos entradas. Y 15, 16, digo 13, 14 y 15, 16 ya no tiene preamplificador. Son especialmente para entradas de línea. Ya sea balanceadas en TRS o desbalanceadas en RCA. Entonces, con un solo faders tengo esos dos canales. ¿Qué puedo conectar aquí? Mi reproductor de música, mi procesador de señal, otra consola. Son entradas. Entonces, aquí está la sección de master. Todas las consolas tienen canales individuales y controles maestros. Entonces, la salida del auxiliar 1, el master. Aquí dice envío, master. Y aquí está el unitario. Aquí está la muesca de la posición unitaria del auxiliar 1, del auxiliar 2. El master del grupo 1 y 2. El master del estéreo. Es un solo fader para dos canales. Y en el caso del auxiliar 1, este se llama fader. El auxiliar 1 tiene un botón que dice pre o post fader. Cuando está en pre fader, el nivel que tenga aquí es independiente del nivel que tenga. Esta sería la mezcla de público y esta sería la mezcla que yo mandé al músico. El auxiliar 2 es post fader. Si yo le bajo al público, también se baja este. Entonces, este a mí me conviene usarlo tal vez al procesador de efectos. Ok?